¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, vamos a hablar con Saori, una chica japonesa que enseña español, y que además, también tiene un canal de YouTube. Saori nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue esa primera vez que ella vino a España, un poco qué le llamó la atención, que la verdad es que es bastante curioso lo que nos va a contar. Y también, al final de la entrevista, nos va a dar un consejo, que sinceramente, yo también te recomiendo que sigas. ¿Por qué? Bien, bueno, en primer lugar, porque ella ha aprendido español, también, al igual que lo estás haciendo tú, y ella también ha puesto en práctica este consejo, y no sólo ella, sino que yo también puse en práctica este consejo, cuando estaba aprendiendo inglés. Sinceramente, me parece uno de los mejores consejos para aprender español. Bueno, pues ya no me entretengo más. No me entretengo más. Es que siempre me enrollo y me enrollo, y no voy al grano. Empezamos con la entrevista de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola, Saori! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Muchas gracias por la invitación, eh! ¡Muchas gracias a ti por pasarte por aquí para grabar! Saori, ¿Nos podrías decir un poco quién eres y a qué te dedicas? Vale, me llamo Saori, soy japonesa, 100% japonesa, nacida en Japón, con los padres japoneses y todo, y bueno, después de estudiar durante mucho tiempo sobre la metodología del idioma japonés y español y todo eso, bueno, ahora yo enseño español en algunas universidades en Japón y también enseño japonés, bueno, de manera online, a los hispanohablantes y también hago un poco de todo, hago Youtube también, y trabajo también de guía turística, ahora no se puede, pero sí, antes hacía eso, guiar a la gente de Latinoamérica o de España y eso, así que hago un poco de todo, todo reaccionado con el idioma español y japonés. ¡Qué guay! Me gustaría preguntarte cómo empezó tu interés por el idioma español, qué fue lo que te motivó a empezar a estar en contacto con la cultura y con el idioma. Vale, pues al principio lo que más me interesaba mucho era el idioma inglés, la verdad, y de ahí, pues cuando yo estudiaba en el instituto, ya manejaba bastante bien el inglés y me, pues me dieron un poquito de ganas de aprender más idiomas. Y en mi instituto, pues podíamos elegir un idioma extra, aparte de inglés, y podíamos como tomar una clase de cada idioma, de francés, de alemán, de chino, de español también y tal. Y la verdad es que me gustó mucho esa clase de español porque el profesor era de Guatemala y era súper simpático, muy alegre y más que el idioma me gustó mucho su personalidad, como que el ambiente de la clase, ¿no? Entonces de ahí, pues empecé a tomar clases de español, pero cuando empecé, pues cambiaron, habían cambiado el profesor, entonces era otro profesor, pero bueno, ahí, bueno, así fue mi primer contacto con el idioma español. O sea, que tu primer contacto se puede decir que está basado un poco en la experiencia de las personas, más allá de lo que es el... ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Y bueno, tú viniste a España, ¿verdad? Hace ya muchos años. Uff, sí, por primera vez, ¿cuándo? Ya hace como ocho años, creo, nueve, ocho años, pero fue para hacer turismo, por primera vez fui a Europa, para viajar por toda Europa, y pues el primer país europeo que pisé fue España. Fue el primer país que pisaste, ¿no? Sí. Qué guay, y bueno, como fue tu primera vez, ¿hubo algo que te llamó mucho la atención? Algo que tú dijiste, oh, qué diferente es esto en mi país, ¿no? Algo que te, por así decirlo, que te chocó. Vale, pues en ese momento llevaba solo un año y pico estudiando español, entonces mi nivel de español no era tan alto como ahora. Pero claro, yo siempre intentaba hablar con la gente en español, con... por ejemplo, con los camareros o con los del hotel o algo así. Entonces, yo solo decía como hola y hablo un poco de español y tal. Pero la gente como que se puso súper contenta, ¿no? Ay, pero tú hablas español, qué bien, que hablas súper bien, así, todo el tiempo, muy, así, no sé, de manera muy alegre, simpática, y eso me gustó mucho. Y también, en las tiendas, por ejemplo, nos llamaban todo el tiempo como guapos, guapas, así, ay, qué tal guapa, qué tal bonita, y así, esas cosas en Japón no se ven. Entonces, me quedé como sorprendida, pero al mismo tiempo me alegraron mucho, ¿no? Ay, pues me llaman guapa, ¿eh? Que eso no dicen en Japón, pero qué bien, así. Qué bueno. Eso pasa mucho, ¿eh? Sobre todo cuando son tiendas más locales. Eso es, sí. Más locales, ¿vale? Yo voy mucho, a ver, me hace gracia porque, a ver, yo no tengo pelo, yo soy calvo, ¿vale? Y cuando voy, por ejemplo, aquí en mi ciudad ponen un mercadillo, y yo voy mucho a comprar fruta y verdura, y a veces voy a echar un vistazo por objetos de segunda mano y eso, ¿no? A mí me dicen mucho rubio. Me dicen rubio, pero a ver, yo soy clarito de piel, pues parezco un poco, aquí en mi ciudad parezco extranjero, parezco guiri, ¿no? Como se dice. Y me dicen rubio, y me hace mucha gracia porque no soy rubio, no tengo pelo, pero... Pero es gracioso, es gracioso. Sí, es gracioso, sí. Eso es. Eso en otros países creo que no pasa, que las personas de las tiendas locales te digan, ¡Guapo, guapa! Así... ¡Qué bueno! O sea, sí, en Japón, por ejemplo, tampoco te dicen mucho dentro de la familia eso, cosas así como, ay, estás muy guapa, o cosas bonitas, ¿no? Que eres muy inteligente... Ese tipo de cosas tampoco se dice dentro de la familia, o entre amigos tampoco. Entonces, claro, me alegro mucho la reacción de la gente de España. Sí, sí, hay gente que le sale de dentro decirlo, o sea, que lo dicen como una muletilla, como si yo por ejemplo digo tío, hay personas que te dicen guapo, pero como una muletilla, ¿sabes? Sí, eso es. ¡Qué bueno! Nunca me había fijado en eso, es verdad, en otros países eso no pasa, ¿eh? ¡Claro! ¡Qué fuerte! Y, Sahori, ¿alguna actividad o algo que hiciste aquí que te gustase mucho cuando viniste? O algún sitio al que fuiste, que te llamó la atención, o comida, o alguna comida que probaste, o algo? Sí, pues obviamente, en general, la comida española, pues obviamente me encanta, la paella auténtica, pues la paella que hay en Japón es otra cosa, claro. O como, no sé, tapas simples también, en plan patatas bravas, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pues sí, aquí también se puede comer, pero no es como muy auténtico, que digamos. Ya, claro. Entonces, claro, lo había probado, pero en ese momento, pues me di cuenta de que, ah, pues era otra cosa, vale, claro. Y, claro, cambian un poquito para vender más en Japón, por ejemplo. Así que esas cosas, sí, lo de la comida, y también, y algo que me gustaba mucho de España, es que se puede beber alcohol desde temprano, o sea, desde la tarde ya se bebe. Pero aquí en Japón, claro, después de salir del trabajo, un poquito más tarde, pero... En España, para comer también la gente, bueno, toma vino, por ejemplo, o quizá cerveza, y algo muy normal, pero aquí no es muy común, así que... Entonces, por ejemplo, allí en Japón no es común comer con una botella de vino, o con un vaso de cerveza o algo? No, común no es. O sea, quizá si es una fiesta familiar, algo así, sí que te sirven, pero claro, seguramente ahí te dicen, ¡Ay, pero vas a beber alcohol a estas horas! Es como, todavía es muy temprano. Claro. Guau, aquí, por ejemplo, el vino, una botellita de vino, está incluida en el menú. Si tú pides un menú del día en un restaurante, está incluido. Ah, y también hablando de eso de bebida y tal, pues en Japón lo normal es como que te sirvan agua, pero gratis, agua o té gratis, en los restaurantes o en los bares y tal, ¿no? Entonces, en España, pues no sabía que teníamos que pedir agua y además a veces cuesta más que cerveza o más que vino, o sea, una botella de agua. Y yo, pero, ¿tan cara agua? O sea, solo quiero beber agua normal, ¿y por qué hay que pedir? Eso también me sorprendió un poquito. Sí. Cierto. A ver, siempre puedes pedir un vasito de agua. Claro. Un vasito de agua. Pero, no sé, me da un poquito de vergüenza, ¿no? Es como, se ve, o está bien, pero... Yo siempre pido, si pido una cerveza o... Yo suelo pedir agua, pero si algún día, por ejemplo, pido un café para desayunar, sobre todo, siempre pido un vasito de agua. Ah, claro. Ahora, siempre se suele olvidar. El camarero se olvida de servir, ¿no? Eso es normal. Claro, también, sí. Sí. Nunca lo apuntan. Tú le dices, un vasito de agua, y te dicen, sí, 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 sí. Y después, si se acuerdan bien, y si no... Qué bueno. Sí. Saori, me gustaría hacerte una pregunta, porque tú me has dicho que enseñas español como lengua extranjera y eso. Sí. ¿Has tenido alguna dificultad, o qué es lo que más te ha gustado, o lo que menos te ha gustado, de enseñar español como lengua extranjera, sin ser tu lengua materna? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Por ejemplo, me ayuda mucho a la hora de explicar algunas cosas a mis alumnos, los conocimientos que he aprendido. Por ejemplo, es que claro, yo he aprendido el idioma español como mi tercera lengua. Claro. Entonces, entiendo más o menos por qué no entienden, o entiendo más o menos por qué les cuesta un poquito, por qué tienen ese tipo de errores o problemas. Entonces, a la hora de explicar algunas cosas, me resulta súper fácil. Pero, por ejemplo, si tengo que corregir algunos textos, yo digo, a ver, sé que está mal, quizá, podría decir, o algún nativo podría decir eso, pero no estoy 100% segura. Eso pasa. Entonces, en ese caso, pues, yo pregunto a mis compañeros nativos para confirmar por si acaso, pero ahí sí que, bueno, por poder puedo, pero no me siento tan segura, o sí, necesito como alguna ayuda de la parte de los nativos. Claro, pero bueno, tú siempre preguntas para salir de dudas, ¿no? Claro, claro, eso sí. O buscar en algún manual para profesores, algo así, pero sí, siempre me preguntan, por ejemplo, ¿se puede decir así también? Y yo, a mí me suena bien, pero... Bueno, por si acaso puede preguntar. Bueno, para tu tranquilidad, a los profesores nativos también nos pasa eso. Claro, claro, sí, sí. Hay ciertos puntos de la lengua que, oye, ¿se puede decir así o no? De hecho, hay foros, hay foros, y tú puedes ver cómo los profesores de español discuten y discuten, si se puede decir de una forma o de otra. O sea, que no es sólo tú que es tu tercera lengua, sino que todos, todo el mundo, ¿eh? Estamos igual. ¡Qué bueno! Ok, Saori, para ir terminando ya, me gustaría hacerte una pregunta que me gusta hacer a la gente que habla español, y es, ¿cuál es tu palabra, tu expresión, o quizás tu refrán favorito? Algo que uses muchísimo, que te encante usarlo. Vale, por ejemplo, de muletilla, yo uso siempre o sea, o sea, no sé por qué, pero me gusta, o simplemente se me pega. ¿Se te pega eso? Sí, o sea, o sea. Y cosas que me gustan, por ejemplo, palabras como muestra de cariño dentro de familia, o entre amigos, entre pareja, es lo que no tenemos en japonés, por ejemplo, de llamar cariño a tu pareja, o decir cielo, o sol, no sé, esas cosas, ¿no? Amor... Es que no tenemos esas palabras en japonés, es muy triste, pero... Claro, o sea, por ejemplo, por ejemplo, tú a tu pareja la llamas por su nombre. Claro, por su nombre, simplemente. O tu madre siempre te llama por tu nombre. Es que no hay ese tipo de expresión. Quizá, no sé, usar honey o algo así de inglés, pero no, no, no es nada común, o sea, muy raro. O sea, tu madre te dice a ti Saori. Claro, Saori, y ya está. Claro, porque es mi nombre. Entonces, es un poco soso, ¿no? A veces. Qué fuerte. No, no, mi madre me dice solo, me diría... A ver, yo me llamo José Vicente, ¿vale? Sí. Mi madre no me diría nunca José Vicente. Mi madre a mí, por ejemplo, me dice nene. Ah, claro, claro. Pero porque es mi madre, me dice nene, o cariño, o cariño, a veces. Pero nunca me llamaría por mi nombre, ¿eh? Es que, claro, si te llaman por tu nombre, suena como muy, no sé, un poco serio, ¿no? En plan, te van a echar bronca o algo así, como... Sí. Sí, ¿verdad? ¿En español? De hecho, si aquí en España tienes pareja, es bastante, podemos decir, seco decirle a tu pareja, llamar a tu pareja por su nombre. Claro. Hombre, sí, cuando te enfadas, pues sí puedes decirle el nombre completo. Pero en un contexto de cariño y tal, pues se suele tener un mote, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que dice a su pareja, gordi, cariño, nene, nena... ¿Sabes? Sí. Esas cosas no las tenemos en japonés. Y es lo que echo de menos un poquito, ¿no? Cuando hablo en japonés, o cuando estoy en Japón... Sí. Y también algo que echo de menos es como que para blotas, o tipo insultos, pero más ligeros. Tampoco tenemos en japonés. Bueno, tener sí que tenemos, pero casi nunca se usa. No se usan. Aquí en España, a ver, sí que se usan bastante. Sobre todo cuando estamos enfadados, depende mucho del contexto, con quién estés, si estás, por ejemplo, con tu pareja, pues no se suelen usar insultos con tu pareja, ni con tu familia. Pero con tus amigos, a lo mejor a veces puedes decir algo. Sí. Es que, y además hay muchas palabras que significan en realidad, ¿eh? Significan algo muy vulgar, pero se usa mucho, por ejemplo, de coño. Yo escuchar, coño, para mí es como muy fuerte y en japonés nunca jamás podría decir eso en japonés, ¿eh? En plan, en una conversación así casual. Ay, coño, o hay mierda, esas cosas. Claro. Pero es que en España se usa bastante. Claro, claro. A ver, por ejemplo, esa palabra que tú has dicho es muy similar a joder. Sí, claro, también joder. Es como, ay, joder, he olvidado las llaves. Ay, coño, he olvidado las llaves. Sí, sí, sí. O sea, usar esa palabra, o joder, o incluso jolín. Hay gente que dice jolín. Ah, sí, más suave. Exactamente, eso ya depende de cada persona, de ti, ¿sabes? Pero sí, sí, es súper común en España, o sea, todos los días. Claro, y en Japón no... Bueno, a ver, hay, pero no se usan casi nunca, y, por ejemplo, cuando eres mujer, chica, pues te dicen, ay, no, pues siendo mujer, pues no puedes decir esas cosas, así que nada. No, aquí en España es una expresión, es el pan de cada día. Claro, exactamente. Es el pan de cada día. Sí. Qué curioso, Saori, es como que entiendo un poco que quizás los españoles externalizamos mucho más nuestros sentimientos, podríamos decir. Sí, también, sí, se puede decir, sí. Qué curioso, qué curioso, me alegro mucho de haber hablado contigo, ¿eh? O sea, esto... Ay, a mí, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo. Ah, bueno, y una pregunta que le puede servir mucho a los estudiantes que están viendo esta entrevista es... ¿Qué consejo podrías dar tú para aprender español sin estar en España? ¿Qué podrías aconsejar? Ok. En mi caso lo que sigo haciendo y lo que yo hacía mucho es que dentro de mi cabeza monto alguna situación imaginaria y ya empiezo a como... bueno, decir cosas, hablar en voz alta. Así como, por ejemplo, no sé, te preguntan... bueno, imagínate que estás en una como entrevista de trabajo y te preguntan, ay, pero ¿por qué te gustaría trabajar en nuestra empresa? Y tú ya piensas en la respuesta, ¿no? Pero imaginaria, obviamente. Y así como que cuando estoy en la ducha, por ejemplo, en el baño o donde sea, pues estoy pensando siempre en esas situaciones y me pongo a como, no sé, formar frases, tipo discurso, mini discurso. Yo hago exactamente lo mismo, hago exactamente lo mismo en mi cabeza. Como que me creo un teatro, un teatrillo, ¿sabes? En mi cabeza. Sí. Muy importante hacer eso, ¿no? Y así práctico y si hay alguna palabra que no sé decir, por ejemplo, pues luego busco o luego pregunto y así poquito a poco. Y si se puede, pues te... bueno, escribes también incluso y bueno, si alguien te puede corregir o lo que sea, ¿no? Y así poquito a poco practicando, sí. Eso me ha ayudado bastante, sí. Qué bueno, qué bueno, Saori. Pues es un pedazo de consejo, ¿eh? Increíble. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues Saori, vamos a ir terminando. Y bueno, ¿quieres decirle algo a los estudiantes de español que te están viendo? Pues lo que digo siempre en mis clases es que sin prisa pero sin pausa. Pues algo haciendo todos los días, aunque sea, no sé, un minutito de mirar vocabulario o lo que sea, pero sin parar, sin pausa. Perfecto. Va, Saori voy a dejar todos tus enlaces por ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si hay algún estudiante que te quiere seguir en Youtube o en Instagram, lo dejaré ahí. Y pues muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista y ha sido un auténtico placer. Igualmente, sí. Encantado, Saori. Sí, encantada de conocerte. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós. Adiós. Bien, bueno, pues espero que te haya encantado esta entrevista. Yo la verdad es que he disfrutado un montón, y el consejo que ha dado Saori, es un consejo que yo también te recomiendo, porque yo, al igual que ella, también lo he hecho. Y bueno, pues nada, antes de terminar, me gustaría pedirte que me dijeras en los comentarios, pues qué te ha parecido la entrevista, si has aprendido algo nuevo, qué te ha llamado la atención de lo que ha contado Saori... Y si tienes alguna sugerencia de otra persona, que sea estudiante de español, y tenga un canal de Youtube, y te gustaría que apareciese en mis entrevistas, pues también dímelo en los comentarios, e intentaré ponerme en contacto con esta persona. Pues nada, eso ha sido todo. Te voy a dejar por aquí un vídeo que hice con Elliot, un chico americano, donde también nos cuenta, desde su punto de vista, las curiosidades que él encontró en España. Y bueno, por aquí te voy a dejar otro vídeo. Si quieres, puedes utilizarlo para aprender un poquito más de español. Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!